La barranqueña Andrea Carolina Ortiz logró medallas para la ciudad en el Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas, Categoría Sub-20, clasificatorio a la Selección Colombia. Tuve un buen resultado, quedé de segunda, pero nunca voy a quedar satisfecha con mis resultados, porque me he tenido muchas cosas por mejorar todavía. Pues fue la primera competencia del año, donde competí en una categoría diferente, que fue en la categoría de 71 kilogramos, donde conocí a otras contrincantes, participé contra ellas, donde pude obtener mi segundo lugar. Después de los entrenamientos y el trabajo que ha hecho Ortiz, llegaron estos importantes resultados para su carrera deportiva. Puedo mejorar y así más adelante volver a obtener un primer lugar como ya lo había obtenido. Y pues aprovechar sobre todo este año, por lo que es como mi último año juvenil en esta categoría. Entonces, pues aprovecharlo al máximo, tratar de clasificar a unos panamericanos que van a ver en Cali y pues prepararme muchísimo para lo que viene de aquí en adelante. Esta fue la primera competencia del año 2021 para Andrea Carolina Ortiz, con cuatro medallas, inició el año. Para obtener estos resultados fue de mucho esfuerzo, debido a que pues venía de una lesión y pues estaba un poquito presionada, por lo que estuve un tiempo sin entrenar y pues la competencia estaba un poco encima. Y pues tenía esa presión de poder recuperarme rápido y pues dar lo mejor de mí en esta competencia. Andrea participó en la categoría 71 kilogramos, arranque y envión, donde ya la pesista se prepara para las futuras competencias. La pesista barranqueña es una de las cartas en el levantamiento de pesas que tiene el departamento en este año.